O sea, en una producción orgánica, y pueden buscar la definición, te dice que el producto no esté modificado genéticamente porque es alterar como su naturaleza, ¿sí? Entonces, y es a lo que volvemos por ejemplo ahorita con los maices criollos, mucha gente está retornando a ese tipo de agricultura sin modificar la genética para una mayor producción, pero sí una producción como saludable, pues sí. O sea, a lo mejor hay producciones de maíz que ya se protegen contra algunas enfermedades, pues dices a toda madre, ¿no? Hay que, pues a mí como agricultor me conviene comprar esa semilla modificada o me conviene comprar esos químicos que me van a servir porque yo voy a tener una mayor producción. Pero también como agricultor creas conciencia de, bueno, a lo mejor mi producción va a ser de un 30, 40% menos, pero tengo esa conciencia en la que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y que no estoy explotando mi tierra y que este año voy a tener una rotación de cultivo para no, para no, ajá, para no estresar mi tierra, para no estresar como al ecosistema que existe. Entonces, y sobre todo porque la gente no se da cuenta como del valor que tiene la tierra. Claro, es que la gente ve la tierra y dice polvo y basura y o sea, sí, creo que no, nada que ver, nada que ver. O sea, todo lo que existe aquí arriba es porque hay algo exactamente igual abajo que va existiendo, ¿no? Entonces, eso es como la palabra que clave para todo eso se llama simbiosis. Simbiosis significa que todo actúa en un conjunto y que todo viene entrelazado. Claro, sí. Por ejemplo, exactamente, la forma más clara de ver eso es, tú ves un árbol, ves la altura, ves la sanidad que tienen sus hojas, ves todo lo que vive adentro, arriba del árbol, ves como, cómo se desarrolla y lo que creció. Bueno, ahora imagínate que todo lo que está pasando está abajo también, igual este, con cualquier alimento, ¿no? Todo lo que está pasando arriba está pasando abajo. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar como, no puedes dejar de atender como esa parte si tú quieres ver un resultado arriba. Y el resultado más importante arriba, pues somos nosotros, ¿no? O sea, si nosotros nos vemos sanos es porque estamos comiendo sano algo que viene desde abajo. Entonces, pues ya, o sea, todo lo que está abajo de la tierra es otro mundo que se tiene que cuidar igualito que lo que está pasando aquí. Claro. De hecho, otro tema del cual quería hablar contigo era la rotación de cultivos. Antes de eso, como referencia, podemos tomar de que nosotros, tú que eres doctora, lo sabes, tenemos un microbioma adentro que es una serie de bacterias y microorganismos que son buenos para la salud y te mantienen saludable y así, ¿no? Pues la tierra es lo mismo. O sea, necesitas una tierra que esté llena de microorganismos para que esa tierra sea saludable. ¿O no? Sí. Exactamente. O sea, creo que esa es una referencia bastante, bastante, o sea, parecida. O sea, así como nosotros necesitamos de esos microorganismos para sobrevivir, la tierra es igual y las plantas, por ende, es igual. Y eso de la rotación de cultivos, pues está bastante, pues es toda una ciencia porque cada planta aporta y absorbe ciertos nutrientes de y a la tierra. Y, pues, tú, o sea, tú sabes mucho más que yo de ese rollo. Sí. No, mira, por ejemplo, es algo así súper puntual y súper importante que está ya tan, pues, cambiado, se dice. O sea, la tierra ya está tan desgastada, tan modificada, tan cansada, que la gente ha optado por meter como algunas opciones diferentes. Es como en lo que trabajo ahorita, ¿no? Es agricultura orgánica en hidroponía, ¿sí? O sea, yo no estoy manejando mi agricultura o mi cultivo sobre tierra porque la tierra ya tiene muchos problemas. Entonces, eso es lo triste. O sea, como yo en un sustrato que viene completamente inocuo, tengo que crear las condiciones como si estuviera trabajando en tierra. Tengo que meter microorganismos, tengo que meter micorrisas, tengo que meter, pues, diferente tipo de bacterias, diferentes tipos de hongos. Tengo que estar modificando pHs. Tengo que estar combinando sustratos que a lo mejor antes existían en la tierra y que ahorita yo ya no los tengo. Entonces, los tengo que traer de otras zonas. O sea, tengo que erosionar la tierra de otro lugar para poderlo traer hasta donde yo estoy y poder producir. Cuando en realidad estoy produciendo sobre tierra, pero en un, pues, en un, este, pues, se podría decir como... Como si estuviera infertil. Sí, sobre tierra infertil ayudándola con... Exactamente. El sustrato es inerte para la hidroponía y tú le agregas todo lo que necesitan las plantas. O sea, creas la condición como si estuvieras trabajando en tierra. Entonces, eso está súper triste. Exacto. Porque en vez de, de verdad, usar la tierra que tienes, este, tienes que crear las condiciones que aparentemente son falsas. Tú estás metiendo microorganismos para crear como un... Estás replicando. Ajá, un mini ecosistema. Estás replicando lo que hay en la tierra. Básicamente, la hidroponía es como meter a las plantas en el mátix, ¿no? Pues sí, exactamente. Sí, literal. Literal. Espero que algún día despiertan, pobre seres. De verdad, entonces, lo que se busca... Claro, soy inteligente. Ya sé. Lo voy a matar. Con la rotación de cultivos se busca retornar a que la tierra tenga como la nutrición y los beneficios y... Y que las plantas lo adquieran también. Sí, que tenga sus cualidades principales. O sea, como si el mundo acabara de empezar, pues lo mismo, ¿no? O sea, hay que dejar que la tierra se reproduzca y se desarrolle como si estuviéramos reiniciando una computadora, ¿no? Y lo que tengas que esperar para que se regenere. Entonces, lo que nosotros hacemos con la agricultura protegida, este... que es lo que le llamamos hidroponía, el desarrollo de la planta es muy puntual. Tú gastas exactamente lo que la planta necesita de agua. Obviamente, esto apoyado de, pues ya todo lo que es ciencia, tecnología, tú ya puedes conocer una planta cuando llega a su nivel máximo de producción, con cuánta agua, con cuántos nutrientes exactos. Entonces, tú ya no gastas más ni menos. Porque, pues, es la parte del orgánico. O sea, tú ya no tienes que meter como más producto, más, este, nutrición innecesaria. No tienes que meter más agua. O sea, desgaste de agua porque eso pasaba mucho antes, ¿no? Los riegos rodados, este, horas y horas de estar regando, erosionando la tierra, todo lo que se barre de nutrientes, pues es lo que se está buscando, pues darle un descanso a la tierra, darle un suspiro con, un respiro con, con el sustrato. Más los monocultivos, que también es una putiza para la tierra. Exactamente. O sea, imagínate que tú. Y el ganado también. Exacto. Que tú nada más estuvieras tomando, no sé, agua de limón todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Entonces va a llegar a un punto en que se te van a acabar los limones, se te va a acabar el recurso del agua. No necesitas toda esa agua de limón, no necesitas todo ese limón. Necesitas alimentarte de algo más. Esa es una intervención, no necesitas tomar tanta agua de limón. Pero ya acabaste con tu sistema enorme. No me quites el agua de limón. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? O sea, es lo mismo, vas a estar mete y mete y mete maíz, que va a llegar a un punto en que tu planta ya no va a tener de dónde absorber. Exacto. Entonces vas a tener que meter, no sé, lo que es la fertilización inorgánica, que es estar creando un sistema falso de alimentación para la planta, pero luego tu tierra ya no lo va a poder absorber. Los microorganismos que viven ahí ya no van a poder vivir porque ya no va a haber otra cosa. Entonces, bueno, todos son como ejemplos muy burdos, no quiere decir que es muy puntual lo que estoy diciendo, pero sí, o sea, darte cuenta de que pues tiene que cambiar como la forma de hacer las cosas. Rotación de cultivos, si un día plantas maíz, la siguiente temporada algo de leguminosas que te aporte nitrógenos, que te aporte fósforo de manera natural. Pues sí, dejar descansar la tierra. Incluso con lo orgánico te piden de tres a cinco años con la tierra completamente inerte. O sea, que hayas dejado que se desarrolle como si todo lo que viene abajo. O sea, que si quieras, en una granja que ya, bueno, que no tenía un certificado de que su venta de productor orgánico se tendría que dejar de cultivar cinco años. Ajá, de tres a cinco años. Antes de poder volver a sembrar. Sí. Para orgánico. Pues igual te lo piensas más, ¿no? Bueno, o debe de hacer que, por eso también sea muy caro, no cualquier persona lo puede hacer. Nadie se puede dar el lujo de retirarse del mercado durante tanto tiempo porque ya cuando regreses, pues ya no vas a terminar. Exacto. ¿Y a cuánta proporción? Porque, o sea, puedes tener un terreno gigantesco, pero no sé si puedas dividir, por ejemplo, solo quiero que esta área sea orgánica, entonces la dejas por los cinco años y todo lo demás lo usas tradicionalmente. No, de hecho, para tener tú una certificación orgánica, tienes que comprobar, pues, que tu tierra o que el lugar estuvo como en recesión o que estuvo como parada, sin trabajo, sin nada, durante ese periodo de tiempo. Luego tienes que comprobar que a tantos metros, o sea, dependiendo de tu certificación o del cultivo que vayas a meter, no tengas ningún otro cultivo o algún otro agricultor cercano que maneje productos convencionales. ¿Por qué? Incluso por el tema de las abejas, ¿no? O sea, que si tú quieres una producción de miel orgánica y tú tienes tus abejas, tus abejorros para tu polinización, que es muy súper ultra necesaria, te imaginas que esa abeja viaje a otro cultivo donde va convencional para empezar, ya no regresa el mismo número de abejas. Exacto. Ahí se van a morir un abrazo de abejas. Exactamente, porque ahí hubo una fumigación o una mala aplicación o algo no a conciencia, pues regresa menos cantidad y se contamina, ¿sí? Entonces tienes que comprobar que estás lejos de otros cultivos que tengan un manejo convencional, tienes que estar lejos de animales para que no vaya una contaminación como de excretas, etcétera, porque, pues también es importante todo lo que, calidad humana, todo lo que conlleva, pues, lo que te estás comiendo. Se supone que es algo que tú puedes, o sea, puedes comprobar que puedes arrancar de campo y comerlo, ¿no? Porque no tienes ningún tipo de químico, de contaminante externo. Por eso es caro, porque se batalla un poco, pues, en los detalles, ¿no? Para dar como un producto de calidad muy buena. ¡Gracias! ¡Gracias!